Este inmenso tiburón es un tiburón ballena y es conocido por ser actualmente no solo la especie de tiburón viva más grande del planeta, sino por ser también el pez viviente más grande que existe. Por lo general, la media en cuanto a tamaño máximo de un tiburón ballena adulto suele rondar los 12 metros y las 20 toneladas de peso. Sin embargo, existen especímenes confirmados que superan ampliamente estas cifras. E incluso existe el registro récord de un tiburón ballena que llegó a alcanzar los 18,8 metros de largo. A lo largo del tiempo existen también historias de marineros que hablan de antiguos avistamientos de tiburones ballena de incluso 23 metros de longitud, pero ninguno de estos casos tiene una confirmación científica fiable. Hasta hace una década, los ejemplares más grandes de este pez filtrador de hasta 15 metros de longitud de media en estas zonas se observaban en las aguas cálidas de Belice hasta la India. Sin embargo, debido a su gran desaparición en los últimos años, actualmente los ejemplares más grandes solo pueden observarse en pequeñas zonas del Pacífico Oriental.